Tengo un sargento letal que no me deja ir al bar y yo me quiero escapar pero tendré que pringar a la orden, mi sargento, a la orden si me llevo la contraria me tortura su manera pero que es lo que me pasa la vida no es lo que queda a la orden, mi sargento, a la orden a la orden, mi sargento, a la orden Tengo cosas que contar pero hoy me toca currar y callar con los colegas no puedo ni hablar ni salir de fiesta prohibido soñar a la orden, mi sargento, a la orden a la orden, mi sargento, a la orden Tengo cosas que contar pero hoy me toca currar y callar con los colegas no puedo ni hablar ni salir de fiesta prohibido soñar por la orden, mi sargento, a la orden, mi arrucador con los colegas no puedo ni hablar ni bailar ni a la orden, mi sargento, a la orden, mi sargento, a la orden Gracias por ver el video.